Hola que tal amigos, en esta ocasión les traigo un nuevo video para el canal sobre Minecraft y hoy estaremos hablando acerca de como hacer que crezca pasto en Minecraft por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Minecraft es un videojuego que permite a los jugadores crear mundos virtuales a través de la construcción de diferentes elementos y estructuras que utilizan en Minecraft la creatividad de los jugadores no tiene límites y entre las construcciones que puede crearse se encuentran los jardines y campo de pasto sin embargo, ¿sabes cuáles son los métodos para hacer crecer el pasto en Minecraft? aquí te lo contamos todos, no te vayas aquí estaremos hablando acerca de como hacer crecer un pasto ahora para obtener o crear un pasto, o hacer crecerlo mejor dicho esta es la manera más sencilla que sería poner tierra tierra agarrada del propio pasto anterior ponerla encima de la arena que está entre tierra y arena entonces, para ello les voy a hacer esto agarramos 1, 2 ponemos la tierra de esta manera 1, 2 hasta que nuestro pasto se forme encima de la tierra ahora, la segunda manera, pero no tan sencilla es tener una pala con toque de seda y así automáticamente estaríamos obteniendo el pasto sin ningún problema sin necesidad de esperar ni nada pero para obtener una pala con toque de seda hay que tener un nivel de 30 puntos de experiencia para así por lo menos que nos salga en varios intentos el toque de seda en nuestra herramienta y aquí tendremos el proceso de cómo obtenemos o cómo hacer crecer nuestro pasto poniéndola en una arena cerca de la tierra ya pueden ver que aquí se creó nuestro pasto faltaría este, ya sólo quedaría esperar ¿y tú? ¿pudiste hacer crecer el pasto dentro del videojuego? si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos, entre otros un saludo y adiós